Deseo es la experiencia consciente de la tendencia hacia algo real o imaginario, cuya posesión buscamos. Anhelo o apetencia del bien ausente y no poseído. Ahí está también la cosa de no haberlo todavía conseguido o de tal vez haberlo perdido. Y luego, como última frase que puede ser un pensamiento para arrancar, que es que la posesión es el fin del deseo. La posesión es el fin del deseo. Y ahí pregunto yo, ¿fin como finalidad, como meta o fin como final, como término? A ver, ¿qué pensáis? ¿Se acaba el deseo cuando lo conseguimos? Que va, yo creo que no. Siempre es otro deseo, se modifica ese mismo deseo, se amplía. Yo creo que se acaba con la muerte, si acaso. No se cambia, lo que tú has dicho. Se cambia, pero surge otro o el mismo ampliado, yo creo, ¿eh? ¿Se acaba el deseo? Sí, en parte sí, se acaba. Y por eso creo que hay gente que en realidad no quiere que su deseo se cumpla, ¿no? Porque entonces le viene un estado quizá de vacío, ¿no? Hay que aspirar después de eso, ¿no? Por eso yo creo que el tener un deseo irrealizable forma parte de mucha gente. Sí, hay deseo más realizable, más realista. Y deseos que obviamente nunca va a conseguir. Sí, por eso también el título del proyecto, ¿no? Ten cuidado con lo que deseas, no vaya a hacerse realidad, que es precisamente eso, ¿no? La advertencia de... No hay cosa peor que se te cumplan los deseos, porque te conviertes en igual una persona desgraciada. Porque por un lado ya no tienes deseos y por otro lado ya igual tienes demasiado, no sabes qué hacer. Pero creo que te convierte en una persona desgraciada. Porque si hay lo que es vacío, ¿no? Porque nunca es lo que esperabas. Este proyecto a mí lo que... a donde me ha llevado es justamente ahí, ¿no? Es decir, yo podría tener a lo mejor una idea con la que ha expuesto Ignacio sobre este tema, pero nunca había pensado hacia adentro. Nunca había reflexionado. Quizá había pensado, pero nunca había reflexionado. Entonces... Pues están esas dos. Yo estoy acordada con la visión que ha planteado Ignacio y la mía personal sería los deseos como una introspección y como un modo de vida. No, el deseo es lo que me hace seguir, o sea, lo que me interesa de vivir, digamos, ¿no? Y entonces el deseo es algo que no tiene ni principio ni fin en ese sentido. Es decir, es algo que me... con lo que... que me ilusiona, que me emociona y con lo que vivo. Entonces no se acaba nunca. Porque, un poco como decías tú, el deseo... un deseo acaba y otro empieza. Pero desde mi punto de vista personal, yo no... no veo los deseos como algo que se cumple y se... Acaba y me produce un vacío. No, es algo que me provoca alegría. En realidad, venía pensando en el autobús. Venía pensando en los deseos cumplidos, por ejemplo, ¿no? Que es como la actitud positiva del deseo, ¿no? Los deseos cumplidos son lo que te... lo que te hace feliz. Pero el deseo cumplido no es que el deseo se haya acabado, no es que el deseo se haya terminado, ¿no? Entonces, para mí es más un camino, es una manera de acompañar, es un... es casi una filosofía, ¿no? Sí, además hay muchos planos de deseos, o sea, es que según en qué te fijes, o sea, hay deseos materiales, hay deseos más infantiles que pueden tener los niños, hay deseos más elevados, digamos, ¿no? O hay anhelos más del espíritu, digamos, ¿no? Hay anhelos de realización profesional, es que hay, claro, hay tantos planos que es que según en qué te fijes, pues puede ser que te quede un vacío después porque resulta que es una frustración porque no es lo que te esperabas, o no. Es que depende de en qué plano te encuentres, ¿no? Hay de los... perdona, lo de los ámbitos solo quería así meter una cuña porque lo quería decir en otro momento y ahora pega más. Yo había como clasificado como tres ámbitos, podemos hablar sobre eso también, y sería un poco como el deseo que afecta al mundo entero, ¿no? Como el macrocosmos, ¿no? Como el deseo que, por ejemplo, que se refiere a personas desconocidas, que no haya hambre en el mundo, que el mundo sea más justo, que se acaben las catástrofes o cosas así, ¿no? Que no haya deseos grandes, que no haya sufrimiento y que haya justicia social, respetando el ambiente, esas cosas como grandes. Luego, como focalizando un poquito más, el segundo ámbito lo llamaría como ya lo que respeta a las personas que conocemos, a nuestro ámbito real, ¿no? Las personas que nos rodean, los amigos, la familia, las personas más cercanas, pues que estén bien, ¿no? Que haya armonía y que les vaya bien a las personas que conocemos. Y salud, bienestar, seguridad, deseos materiales también. Y luego está el tercer nivel, que para mí es el interesante, que es realmente ya lo que nos afecta a nosotros, que son los deseos profundos, ¿no? Deseos y anhelos que nos afectan a nosotros mismos, que expresan lo que queremos realmente, a dónde nos dirigimos y qué es lo que persiguimos en la vida. Esa es la perspectiva íntima y microscópica. Ahí entra también salud, amor, seguridad, estabilidad, sentirse joven, deseado y deseada, tener éxito profesional, social, poderse desarrollar como persona, poder ser creativo, activo, deseos materiales también. Pero sería ese... Claro, sería bien centrada de qué hablamos, porque es muy diferente a los dos ámbitos, ¿no? A los dos planos que le decías. Entonces, sí, si os parece, nos centramos en lo que realmente nos interesa, ¿no? Cuando Mónica me habla de su proyecto, yo le dije a Mónica, ya, pero yo trabajo todos los días con gente donde su deseo es muy distinto o su deseo le hace enormemente sufrir, ¿no? Porque ya me hablaba, ¿no? Y al verlo, como cada uno saca esas palabras de deseo y yo veo lo que es el sufrimiento del deseo. Yo recuerdo que cuando me enviaste e-mail y me contaste esto, apareció en mí que había una categoría, simplemente usando una palabra u otra, de muchos tipos de deseos y empecé a apuntarlos, ¿no? Recuerdo que en algún de sus mensajes medio-podemáticos, pero sí. Claro, entonces había, hice una lista, no sé, había diez o doce, ¿no? Empiezas anhelos, afanes, caprichos, apetitos, vicios, deseos, ilusiones, pulsiones, todos son deseos, pero de todos tienen matices distintos, ¿no? Y no sé, lo que a mí me venía a la cabeza es como la direccionalidad de ese deseo, ¿ahacia dónde van? Si hacia arriba o hacia abajo y hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Esas cosas. Sí. Y luego, no sé, siendo una persona del teatro, claro, yo estudié que para que hubiera conflicto dramático tenía que haber un deseo y que el deseo era el motor. Y no se cumplía. Claro, que un deseo y un obstáculo, y ahí es donde se producía la vida, ¿no? La vida escénica y, por ende, la vida en general. Y luego, claro, bueno, depende del método que estudiara cada uno, pero detrás había unas razones o motores de ese deseo. Cuando yo estudié eran de tres tipos, ¿no? O, bueno, yo estudié a partir de Juan Pastor William Leighton, que venía de la Escuela Americana, que venía de Lee Strasburg, ¿no? Y eran tres razones de esos deseos, que eran razones materiales, razones emocionales y razones de principios o éticas, ¿no? Pero bueno, esto es otra cosa, esto es como el punto del mundo de la interpretación, pero siempre es aplicable. Es aplicable, sí, sí. Ayuda mucho, por lo menos a clasificar los comportamientos humanos, ayuda. Y luego, no sé, teorizando sobre esto también, recuerdo otro escrito que se parecía un poco a lo que has dicho, ¿no? A los deseos hacia la totalidad de lo que hay fuera, como el cosmos, a los deseos hacia mí mismo, a mí a lo parecido, ¿no? Pero sobre todo lo de arriba, abajo, afuera, adentro, y esa gradación en función de... No sé, nuestro propio cuerpo es una escala de ese tipo de deseos, ¿no? Los más primarios están como aquí abajo y los más elevados aquí arriba, ¿no? O una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos. Deseos, emociones, sentimientos, contradicciones. Cuando una emoción tiene que mezclar con pensamiento, ya es un sentimiento. Bueno, no sé, creo que sé, es que hay tanto... Para mí ha sido un enorme placer preparar esto y compartirlo con vosotros. Y, pues eso, que dar impulso, que las cosas se muevan, que estemos activos, que estemos vivos por dentro, que hay que palpitar, ¿no?